¡Harrie! Hola, papá. Se ha paralizado todo el transporte en la ciudad de Londres. Si llegas a parar a por un café... No empieces con eso otra vez. Vale, vale, ya está aquí. Avísadme desde el aeropuerto. Adiós. No quiero estar aquí solo. Ah, eso creía yo. Madre mía. ¿Qué pasa? ¿El de la tele eres tú? No soy yo. Joder, se parece mucho a ti. La policía insta a cualquier persona con información. Me llamo Harry Babsar. Hay gente en internet diciendo que hice algo que no he hecho. ¿Has leído lo que están diciendo? Harry, ahora no puedo. ¿Qué quieres decir? Eh, sí. Vamos a encontrarte y te quemaremos vivo. ¡Joder! ¡Estás muerto, Harry! ¡Ayuda, por favor! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí!